Es necesario poder generar sinergias entre la Administración Municipal y el Minuto de Dios. Se han venido realizando desde el punto de vista de la Universidad. Nosotros hemos trabajado de manera activa con la Universidad Minuto de Dios. Hemos venido trabajando en temas de profesionalización. Hemos venido también trabajando en temas de permanencia de los estudiantes de Uniminuto. Pero la idea es obviamente que nosotros podamos tender esos vínculos o esos lazos a otros temas. Y temas que tienen que ver directamente con la educación básica. Con la educación media y secundaria que presenta el proyecto que seguirá en lo sucesivo. Y que desde la Secretaría de Educación y desde la Administración Municipal estamos dispuestos a apoyar. Sabemos que la educación en el Minuto de Dios es excepcional. Lo sabemos desde el punto de vista de la universidad. Sabemos también el papel preponderante que han tenido en el contexto nacional. Desde el punto de vista de la educación básica media y secundaria. Y nos sentimos muy contentos de que definitivamente aquí en la ciudad de Ibagué. Podamos albergar una de las instituciones educativas. Entonces nuevamente darles las gracias por haber tenido en cuenta nuestra ciudad. Reiterar nuestro apoyo y darles muchas gracias a todos ustedes.